A nombre del equipo de noticias rápidas le reitero que la información tiene que estar en la palma de su mano y bueno vamos a comenzar el noticiero ya es mes patrio ya es tiempo en que le entramos a las tostadas a los chiles rellenos pero también al trago así es que si usted va a tomar quiero decirles que hay mucho chupe chafa tenga usted cuidado ya huele a pozole tostadas y a fiesta pero también la gran mayoría está lista para dar el grito y al mismo tiempo decir salud pero tenga usted cuidado de lo que vaya a beber ya que abunda el chupe chafa que podría no sólo provocar que despierte con una crudota sino hasta perder la vida o tener daños irreversibles y es que tan sólo basta pensar que a inicios del año más de cuatro millones de bebidas alcohólicas chafas fueron decomisadas en lo que va precisamente del 2017-2018 con ello se evitó que al menos 12 millones amanecieran con una crudota moral o que amanecieran porque con ese veneno literalmente nadie se escapa porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano enrique hernández y ayer el presidente enrique peña nieto dio su informe de gobierno y la verdad es que estuvo estuvo franqueado de muchas flores y no habló con la verdad no habló de todo lo malo que hay en el país veamos el sexto informe de gobierno de enrique peña nieto incluyó uno de los temas que más desgastó su administración la corrupción pero lejos de ofrecer resultados en investigaciones a fondo y sanciones mostró exhortos y asesorías anticorrupción en casos como los sobornos de overdreche la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de méxico mismos que fueron presentados como logros del sistema nacional anticorrupción a poco más de un año de su puesta en marcha otro de los temas que más marcó el sexenio la corrupción de los gobernadores apareció en un párrafo del resumen ejecutivo pero sin nombres de los involucrados ni detalles de los actos cometidos a pesar que suman 24 gobernadores con algún seguimiento judicial sin embargo el tema no sólo estuvo adentro sino en la mismísima entrada de palacio nacional gerardo fernández noroño intentaba entrar al informe y era detenido por el estado mayor mientras que sus correligionarios martí bates y porfirio muñoz ledo entraban sin siquiera voltear a ver a su compañero de morena una estrella más de la cuarta transformación porque la información tiene que estar en la palma de tu mano alejandro fernández él es juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero lo que no tiene es su pasaporte y visa así llegó a visas hd donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos que esperas tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda sencilla y segura como juan visas hd de nueva cuenta usuarios de redes sociales expresaron su molestia por la deficiencia de la alerta sísmica que según reportaron no funcionan distintos puntos de la capital la prueba fue programada para este lunes a las 12 horas pero de inmediato empezaron a circular los reportes de que la alarma no se escuchó o que sonó aún muy bajo volumen se reportaron fallas en las delegaciones azcapozalco benito juárez coyocan coctemo además con fallas en 6 por ciento de los altavoces que emiten la alerta sísmica en exagüe el coyote se llevó a cabo una prueba de funcionamiento en uno de los municipios mexiquenses más afectados tras los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017 porque la información tiene que estar en la palma de su mano casandra díaz hay que hacer viral este vídeo porque porque son rateros que ya en la impunidad roban al obrero a la madre a la abuela a los niños y nadie nace algo ni siquiera las autoridades veamos este vídeo muestra como dos rateros sin intimidarse y con pistola en mano amedretan a los pasajeros de un autobús público que supuestamente circula por el eje 2 norte en el tramo de la unidad la telolco delegación cuautemo vecinos de la zona señalan que existen varias bandas que a todas horas del día abordan en esa ruta unidades de transporte para despojar a la gente de celulares carteras y hasta de prendas de vestir por eso tanto pasajeros y habitantes piden a las autoridades de esa demarcación al igual que a la secretaria de seguridad pública de la ciudad de méxico que ya no se hagan de la vista gorda y actúen para detener a esos delincuentes que ya están plenamente identificados y que además de robar siembran terror porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano enrique hernández y ayer en la casa de transición de andrés manuel lópez obrador esto fue lo que pasó dame mora nos da cuenta de eso nieto castillo quien fue destituido el año pasado de fpade por la polémica del odebrecht luego de que declaró al diario reforma que emilio lozoya exdirector de pemex lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de odebrecht al pri ahora será el titular de la unidad de inteligencia financiera adscrita a la secretaría de hacienda y crédito público de acuerdo con una conferencia de prensa la cual dio carlos urzúa macías porque la información tiene que estar en la palma de su y en seú hubo una marcha de alumnos rechazados veamos qué fue lo que pasó momentos de enojo frustración y sobre todo de inseguridad vivieron los estudiantes de diferentes ssh prepas así como también alumnos de la facultad de filosofía y letras que fueron agredidos por porros mientras se manifestaban en rectoría estábamos en frente de rectoría y llegaron los grupos de choque a pues a amendenzar a nuestros compañeros había bombas molotov petardos nosotros no llegamos en ningún plan agresivo nosotros fuimos en un plan pacífico porque lo único que queremos son clases esos maestros son unas instalaciones buenas para nuestro plantel cabe destacar que llegaron los porros rectoría nunca nos abrió la vigilancia de la unam nunca estuvo ahí y empezaron a agredir a varios chavos fue él perdió parte de su oreja consecuencia de las agresiones de nigri tuvo fisuras en sus dientes mientras que naomi también fue golpeada todos ellos fueron trasladados al servicio médico de la unam mientras que algunos otros tuvieron que ser trasladados a otras instituciones después de las agresiones los estudiantes se congregaron en una asamblea en la facultad de filosofía y letras para hablar sobre las acciones que tomarán como continuar con el paro al cual se sumaron facultades como la de psicología y la de filosofía y letras porque la información tiene que estar en la palma de su mano informó en materia deportiva también quique díaz nos da cuenta de todo lo que ha sucedido veamos en la fecha 9 del fútbol mexicano se dio a conocer en conferencia de prensa que gerardo espinoza dejó de ser técnico de los rojinegros del atlas el sinaloense no ganó ni un solo partido con los de guadalajara y parece que ya se comienza a sentir la mano estricta de rafa márquez como directivo del club tapatío y el que es noticia también pero por ser nombrado como director técnico es juan carlos osorio el ex entrenador de tricolor ahora dirigirá la selección de paraguay con la encomienda de llevar a los guaranís a la próxima copa del mundo para finalizar la jornada fue presentado oficialmente el tuca ferretti como nuevo entrenador de la selección nacional de fútbol el tuca mencionó que al término de sus partidos como interino en el tricolor no le dará la espalda a la institución regiomontana y regresará con sus tigres en materia policíaca en las notas de impacto también se las tenemos que llevar a usted para que esté enterado qué es lo que pasa en cuestión de tragedias en cuestión de asaltos en cuestión de secuestros todo lo que conlleva luego de una balacera en el centro histórico de la ciudad de mexico un hombre murió y tres más resultaron lesionados los hechos se registraron al interior de una estética con razón social gloria en las calles de nicaragua siete local 12 del cruce con república de brasil dos personas lesionadas fueron trasladadas al hospital balbuena y uno más al hospital de la villa la víctima quedó al interior de la estética mientras que los presuntos responsables huyeron en dos motonetas la zona fue acordonada y la circulación cerrada porque la información tiene que estar en la palma de tu mano alejandro fernández como siempre el equipo de noticias rápida le reiteró usted su compromiso de llevarle la información hasta aquí hasta la palma de su mano así es que usted ya no le dé vuelta la hoja solamente suscríbase a este número y se va a ahorrar muchos pesos mucho dinero porque aquí va a consultar todo lo que quiera